Estamos reclamando trabajar en mejores condiciones, porque la escuela tiene problemas de ventilación, tenemos pocos baños, los techos se llueven, hay pérdida al lloverse, tenemos pérdida de corriente y la verdad que es muy arriesgado, tanto para los chicos como para nosotras. Con las condiciones climáticas de los últimos días surgieron todos estos problemas. Tuvimos que suspender las clases, esto viene de años data, hace 12 años. ¿Han venido reclamando? Sí, 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 pero ahora es como que se siente más, al empezar el invierno y eso, queremos trabajar dignamente, es lo único que pedimos y que los chicos estén bien, porque si pasa algo, las responsables son los docentes, soy yo. ¿Cómo le digo a un padre que tuvo un accidente? ¿Con qué cara lo miro? Esta es una escuela que comenzó de emergencia y sigue de emergencia. Sí, sí, fue creada el 31 de mayo del 2011. Lo que nosotros no podemos creer es que se haya habilitado una escuela hace 12 años en un galpón y que hace 12 años que sigue igual. O sea, nunca vinieron a abrir una ventana, no tenemos ventilación en estos días de calor, no podíamos ni respirar, las aulas, son muy chiquitas las aulas, son muchos chicos y otra cosa que pasa, si llueve, se llueve todo. ¿Qué más, chicas? El año pasado, a no tener respuesta, sí, de lo que es el gobierno, sí, nos dirigimos a la empresa Eger. Sí, ellos no donaron un dinero y pudieron hacer unas refacciones en el colegio. Pero como explicaba nuestra compañera, el edificio es un galpón municipal, creado mucho antes de la creación de la ciudad de Concordia. Primero nuestro establecimiento funcionaba ya en una aulita, después acá plurigrado, sí, es que como los docentes fuimos tomando espacio, pero realmente los de dirección departamental, los de arquitectura, no conocen la escuela. Porque cuando Eger tuvo que hacer las refacciones del techo, porque a nosotros si no se veía la escuela más adentro, acá afuera, sí, se tuvo que pasar a la arquitectura lo que iba a hacer Eger. Ellos aprobaron que se repare el techo y ponen los vidrios, pero al poner los vidrios en la ventana, lo hice el techo y lo hicieron muy bajo y no se pueden abrir las ventanas. Primero, no hay ventilación. Dos, los techos que aprobaron arquitectura, que son un sobretecho, no tuvo en cuenta arquitectura que arriba tenemos chapas que están oxidadas, sí, están rotas, están ojeriadas, por ende, el agua entra y cae sobre el nuevo sobretecho, pero cae sobre los cables. Al caer sobre los cables se forman los cortocircuitos y se electrocutan las paredes. Entonces, realmente, no podemos estar más en esta condición. El director departamental dice que conoce esta escuela. Yo hace cuatro años que estoy en esta escuela. Liliana está hace seis años que está en esta escuela. Nunca le dimos la cara al director departamental. Si el año pasado lo conocimos al director departamental, fue por otro reclamo que hicimos las docentes, que no se quiso bajar de la camioneta, sí, y que nos dijo que él estaba muy ocupado en ese momento. Lo citamos para que venga a la escuela el año pasado. Hasta el día de hoy lo estamos esperando. La señora directora este año hizo cartas a supervisión, cartas de los docentes a director departamental. Las madres publicaron todas en los grupos de Facebook, de redes sociales, que hoy se hacía la asamblea en la escuela. Nos prometieron que iban a venir, ¿sí? ¿Ustedes ven algún director departamental aquí? ¿Ustedes ven alguna supervisora aquí? No, no la ven. Y no la van a ver. Porque la excusa nueva de hoy, y pongo la cara y ponemos la cara a todos, la excusa nueva de hoy es que la supervisora nos dijo que no tenía teléfono. Por eso no se enteraba de las cosas. Gracias.